No, llévaselo, así. El mobiliario de El Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool. Es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Y en estos momentos estamos viendo la sala que tenemos aquí en el estudio de El Cafecito de la Mañana. Si a usted le gusta para tenerla ahí en su casa, pues vaya allá a Liverpool porque en Liverpool va a encontrar lo mejor en muebles, lo mejor en línea blanca y electrodomésticos para su cocina. También para toda la familia tienen lo mejor en tecnología y para usted, señora, luz que espectacular con las mejores marcas en cosméticos, salud y belleza. Aproveche excelentes promociones y descuentos que tienen en esta temporada navideña allí en Liverpool porque Liverpool es parte de mi vida. Y bueno, también vamos a continuar con los tips y consejos de belleza para ustedes, señoras, para que luzcan bellísimas y espectaculares. Luzcan unos ojos sin ojeras. ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues este tip es muy sencillo, así que tomen nota. Maquilla las ojeras. Para desviar la tensión de las ojeras y bolsas, evita aplicar delineador y rímel a las pestañas inferiores. Esto solo les daría más atención. Bueno, y en estos momentos yo le quiero dar la bienvenida a un invitado muy especial para nosotros, Jesús Carlos Rodríguez, director de Sante Spa, aquí en el Calder 44. Bienvenido, Jesús, al cafecito de la mañana y me imagino que estás aquí porque nos traes sorpresitos. Sí, mi querida Ale, saludando a tu teleauditorio e invitándolos a que conozcan nuestras nuevas áreas. Tenemos para ustedes preparadas tres áreas para limpieza facial, tenemos fotorrejuvenecimiento facial y tenemos unos paquetes muy interesantes que van para mejorar, para prepararnos para ahora la temporada de la comedera. Ahora, ¿verdad? Ahora para esta temporada navideña tenemos relleno de labios desde 1.500 pesos, tenemos microamperaje para levantamientos faciales y tenemos algo muy interesante que se llama el fotorrejuvenecimiento facial. El fotorrejuvenecimiento facial es una técnica que nos permite activar las células madre, el colágeno y la elastina del rostro. Entonces, es comparativo a una sesión de Botox, pero sin Botox, o sea, nada más son unos disparos con... Estímulo. Es un estímulo con una luz pulsada que permite que a los dos días o si tienes una fiesta no tengas ningún moretoncito, pero que tengas la posibilidad de lucir radiante. Oye, pues súper bien, para finalizar este 2014 hay que lucir espectaculares y recibir este nuevo 2015 también de la mejor manera, porque así es como vamos. Si terminamos el año bien es que vamos a iniciar el próximo año mejor. Entonces, es una muy buena opción acudir aquí a Santé Medespa, que está en las instalaciones del Canal 44 y que hagan sus citas, porque la verdad es que profesionales son los que atienden ahí en Santé. Y con muy, muy buen trato, un excelente trato y aparte a súper precios, pues para la economía juarese. Exactamente y el día de hoy pues queremos regalarle a las primeras 20 personas que nos marquen un 20% de descuento en su terapia. Pueden hacer su terapia de fotorejuvenecimiento facial de manera individual. Tenemos un programa que es por paquete, pero pueden hacer una sesión así como que para probarlo y se van a quedar maravillados y encantados. Con un 20% de descuento, las primeras 20 personas. Pues ahí está, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Jesús Carlos y ahí está, hagan su cita, llamen en estos momentos al 648-39-18. Hagan su cita ahí en Santé Medespa. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús por traernos tan buenas noticias y consentir al público del Cafecito de la Mañana. Después de esto nos vamos a una pausa y volvemos con más. Gracias.